Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. En alguna ocasión habréis visto algún tutorial de mi canal sobre aplicaciones que nos ofrecen funcionalidades de otros sistemas operativos y que Windows no incorpora. A modo de ejemplo, si hacéis clic en el recuadro, en este recuadro, os derivará al tutorial de la aplicación Smart Folders, con la que se pueden crear y manejar carpetas de forma más intuitiva a modo como en Android. Y hoy os traigo la aplicación de Xbox con la que podréis tener varios escritorios virtuales como el Linux y que nos facilitará a trabajar con varias aplicaciones abiertas y de forma separada en diferentes escritorios. Empezamos. Para hacer la descarga os dirigís a la descripción del vídeo. Os derivará a esta página. En esta página tenéis que ir a la zona donde pone descargar. Presionáis y os derivará a esta otra página. Y ahora lo único que tenéis que dar es en esta zona. Descargar dexpot.1.6. Le dais y empezará la descarga. En unos momentos lo tendremos. Cuando se haya realizado la descarga nos dejará un ejecutable como este que veis aquí. Lo único que tenéis que hacer es situaros encima del botón de la derecha. Ejecutar como administrador. Empezará a salir una ventanita como esta del instalador con el lenguaje que queramos. En este caso en español. Se nos abrirá otra ventana que es el asistente. Le damos en siguiente. En esta aceptamos los términos. Acepto. En esta como podéis ver es para uso privado porque si no es una versión de prueba. Vale. Para uso comercial. Pero para nosotros lo dejamos así. Tal cual viene. Damos en siguiente. Aquí es donde podríamos ponerlo en la carpeta que quisiéramos. Yo lo voy a dejar por defecto aquí. Le damos en siguiente. Aquí vamos a quitar las casillas para que no se nos instalen estas barras dichosas. Le damos en instalar. Empieza la instalación. Cuando nos aparezca esta ventanita dejamos estas dos casillas marcadas y damos en terminar. Acto seguido empezará a abrirse la aplicación de Xcode y ya la tenemos instalada en nuestro sistema operativo. Ahora os voy a enseñar a configurar la aplicación de Xcode. Por defecto nos va a dejar un icono en la barra de tareas con cuatro escritorios abiertos por defecto. Tenemos la opción de hasta 20 escritorios. Pero debéis de recordar que esta aplicación requiere de algunos recursos del sistema. Entonces sistemas con poca potencia sería conveniente si instaláis esta aplicación que no habráis muchos escritorios. Uno de los trucos que os puedo aconsejar es que hagáis una separación de las aplicaciones que tenéis por grupos. Por ejemplo, si tenéis varias aplicaciones de música dedicar un escritorio a música o tenéis varias aplicaciones de edición de vídeo hacéis un escritorio de vídeo y el número de secciones que os salgan será el número de escritorios que es recomendable que tengáis. Para empezar a configurar Xcode podemos situarnos encima del icono en la barra de tareas y pulsar el botón de la derecha y nos dará unas opciones. O irnos al área de notificación donde tendremos también el icono de Xcode donde pulsando el botón de la derecha también nos ofrecerá algunas opciones más. Yo os voy a aconsejar que utilicéis el del área de notificación porque os enseñaré a poder quitar el de la barra de tareas porque para mí me llega a ser un poco cansado tenerlo aquí y prefiero tenerlo un poquito más escondido. Ahora vamos a ver unas cuantas opciones. Nos vamos al área de notificación y pulsamos sobre el icono de Xcode, botón de la derecha. Nos iremos al catálogo de ventanas. Nos aparecerá una descripción gráfica de las aplicaciones que tenemos abiertas en dicho escritorio. Pulsamos en medio del escritorio y nos desaparecerá. Ahora volvemos a ir al icono de Xcode y nos vamos a previsual pantalla completa. Si pulsamos nos hará de una manera gráfica, nos mostrará los escritorios que tenemos activos. En este caso tenemos cuatro, pues nos aparecen estos cuatro. En el momento que queramos ir a uno de los escritorios pulsamos sobre él y nos deriva a dicho escritorio. Ahora vamos a ir a la sección gestor de escritorios, que es esta de aquí, y como podréis ver nos aparecerá como una pequeña barra de tareas con la comodidad de que a lo mejor no necesitaremos entrar cada vez en el área de notificación para ir cambiando de un escritorio a otro. Esto a alguno de vosotros os puede ser útil. Yo prefiero minimizar ventanas y cosas que me aparezcan en el escritorio y si queremos hacerlo desaparecer, ya habéis visto, me he vuelto a ir encima del gestor de escritorio y me han desaparecido. Previsualizar escritorio viene a ser una especie de previsual pantalla completa, pero en una ventanita más pequeña. ¿Veis? Es esto que veis aquí. También podréis cambiar de escritorio de uno a otro. Ahora nos vamos a dirigir a configuración. Es donde podremos configurar los parámetros generales de la aplicación. Como podéis ver hay varias pestañas. Yo os voy a enseñar que en general aquí podréis definir el número de escritorios que queréis tener hasta 20, como os he dicho antes. ¿Veis? Aquí también podréis poner qué escritorio queréis que sea el que se inicie. Por defecto yo tengo el número 1, pero si quisierais que fuese el 4, tendréis que poner el número 4. Vale. Aquí hay un par de opciones que son muy interesantes. Para que se inicie junto con Windows tenéis que tener marcada esta casita. Yo tengo marcada también la casita de ocultar pantalla de presentación, para no ver siempre la misma. Y otra muy importante es iniciar como administrador para que podáis acceder a todas las aplicaciones de vuestro sistema operativo. Y luego otra sección que puede ser muy útil es la de extras. Por defecto vienen con algunas pequeñas aplicaciones dentro del programa de export que vienen a paradas. Entonces lo único que tenéis es que marcar la casita de las que queréis. Yo mi ejemplo que os he dicho antes que a mí no me agrada tener en la barra de tareas los iconos aquí de del programa de export porque yo accedo a través del área de notificación es simplemente para hacerlo desaparecer destildar la casilla 7dex y desaparecerá. Luego ahora os pondré el ejemplo. Y mi recomendación es que marquéis la casilla dexclub y dexclub y así podréis tener unos efectos de transiciones bastante divertidos. Ya habéis visto que hay que dar en aplicar y en ok. Como podéis ver ya me ha desaparecido el ícono del área de la barra de tareas. Y lo tengo en el área de notificación. Ahora os voy a enseñar la transición entre escritorios. Lo voy a dar aquí. ¿Veis? Ha hecho un efecto como un cubo. Como si hubiese otro escritorio. Y nos hace este efecto. Creo que es bastante chulo. Una parte que no os he mencionado que es bastante importante también es en la configuración en la pestaña general marcar la casilla de salida guardar perfil al salir para que se nos guarden todos los cambios que hayamos ejecutado durante la sesión. ¿Vale? Luego es aplicar y ok. Ahora nos vamos a ir a una sección interesante que es la llamada configurar escritorios. En esta sección como podéis ver el nombre de cada escritorio es escritorio 1, escritorio 2, tal, tal, tal. Bueno, para cambiar el nombre es muy sencillo. Nos situamos sobre el escritorio que queremos cambiar, la sección propiedades y nos vamos a nombre. Y aquí ponemos el nombre que queramos. Yo voy a poner inicio. ¿Vale? Ahora podríamos ir a cambiar el nombre a los demás escritorios. Aquí voy a poner vídeo. Ahora nos vamos a ir al escritorio 3 y le voy a poner, por ejemplo, imágenes. Imágenes. Vale. Y en el escritorio 4 vamos a poner varios. Cada uno de vosotros va a poder poner los nombres que quiera. Ahora le vamos a dar en aplicar para poder ver los cambios y en ok. Ahora nos vamos a dirigir aquí en la sección, botón de la derecha y como podéis ver ya cada escritorio tiene el nombre que deseamos. Ahora en la misma sección podemos cambiar otros parámetros, como poner las pantallas que queramos, el wallpaper que queramos. Para ello tenemos que situarnos sobre el que queremos cambiar, en este caso en inicio, y nos vamos a fondo. Como podéis ver aquí, cuando he entrado en fondo, me aparece la pantalla número 1. Cuando queramos cambiar los wallpaper nos va a pedir que activemos la sección para poder cambiar los wallpaper. Lo que vamos a hacer es darle en todos los escritorios y nos aparecerá esta ventanita que nos pide si queremos activar dicha opción. Le voy a dar que sí. Entonces ahora me sitúo en el que yo quiero cambiar y me voy a buscar. Y aquí ahora pongo el wallpaper que yo quiero. Voy a poner por ejemplo este. Voy a dar en abrir. Ahora en el escritorio número 1 me aparecerá este wallpaper. Vamos a darle en aplicar y ok. Como veis ha cambiado. Voy a mostraros el ejemplo. En inicio estamos aquí. Y ahora en vídeo, como podéis ver, se mantiene el wallpaper que tenía. Para cambiar los siguientes escritorios, pues es de la misma forma. Nos vamos a configurar escritorios y elegimos uno de los que no tengamos cambiado. En este caso voy a marcar varios y voy a dar a fondo y voy a cambiar la imagen en buscar. Y voy a elegir por ejemplo este de aquí. Damos en abrir. Se nos colocará. Le damos en aplicar y en ok. Desde ese momento el escritorio varios tendrá ese fondo de pantalla. Vamos a verlo. Aquí está. Vale. Ahora os explicaré un poco más. Bueno, os pasaré un poco que en la sección herramientas tenéis esta zona. Tenéis esta zona. Yo no la utilizo mucho y es que os hace desaparecer partes del escritorio. Por ejemplo, la bandeja del sistema, que es esta zona de aquí. Si marcamos la casillita y le damos en aplicar, desaparece esta sección. Vale. Esto puede ser útil a alguno de vosotros. A mí me gusta que aparezca la pantalla en la bandeja del sistema. Y antes de que se me olviden, un par de opciones interesantes. En la pestaña cambios de escritorio nos dirigimos a elementos de escritorio y vamos a tildar íconos del escritorio porque de esta manera conseguiremos crear carpetas independientes en cada escritorio. Y también ir a nombres de escritorio y marcar la opción al cambiar. Vamos a dar en aplicar y en ok. Y ahora veremos un cartelito que nos anunciará que estamos en otro escritorio diferente. Voy a poneros el ejemplo. Vamos a ir a inicio. Veis, aquí arriba ha aparecido. Si queréis configurarlo un poquito más, volvemos a ir a la configuración. Nos vamos a cambios de escritorio, nombres de escritorio y en la sección posición podemos ponerlo en la opción centro, que quede más centrado. Y le podemos dar, por ejemplo, 5 segundos. Aquí podríamos cambiar el tipo de letra y todo. Vamos a dar en aplicar y en ok. Y ahora veremos el efecto al cambiar a otro escritorio. Vamos a ir a vídeo. ¿Veis? Y aquí me aparece. Y así, de un vistazo, también podéis ver en qué escritorio estáis. Y ahora ya, por último, os voy a enseñar a crear una excepción para que se abra en un escritorio determinado. Por ejemplo, yo he creado un escritorio llamado vídeo, pero ahora he abierto el programa Camtasia, desde donde estoy grabando en este tutorial, pero quiero que solo se me abra en vídeo. Bueno, pues para ello me voy a ir a Assign Applications. Se nos abrirá esta ventanita. Y vamos a elegir las aplicaciones de Camtasia y Camtasia Recorder para que se nos abra solo en el escritorio vídeo. Si no lo tuviésemos aquí en pantalla, iríamos a buscarlo en Añadir Aplicaciones. ¿Vale? Y buscarlo en el alarma. Pero como en este caso lo tengo abierto y me lo detecta, pues yo voy a empezar por Camtasia Studio y voy a crear la excepción. Me voy a ir aquí a Assign Application To y voy a elegir el escritorio que quiero incluir esta aplicación. Le doy a vídeo. Voy a esta otra ventanita y me voy cuando esté activado. Le vamos a dar y le voy a dar en OK. Ahora voy a hacer lo mismo porque como son dos programas en uno, en el de Camtasia, voy a volver a ir a Assign Applications y ahora voy a elegir la de Camtasia Recorder para que se me abra igualmente en la sección vídeo y cuando esté activada. Como habéis podido comprobar, aparecerá aquí en el escritorio vídeo. ¿Vale? Una vez lo tengáis así, lo único que tenéis que hacer es cerrar la aplicación en sí, ¿vale? La que haya y cuando volváis a abrirla, solo se os abrirá en el escritorio que vosotros habéis decidido. Ahora voy a pararlo y os voy a enseñar cómo solo se me va a abrir en el escritorio vídeo. Bueno, pues cerré la aplicación Camtasia y Camtasia Recorder del escritorio llamado Inicio y me he ido y lo he abierto en el escritorio llamado Vídeo. Como podéis comprobar, se ha abierto aquí y ahora vamos a comprobar si en Inicio se nos ha abierto Camtasia. Como podéis ver, no está abierto y como en el resto de escritorios tampoco se han iniciado. Vamos a Imágenes. En Imágenes tampoco aparece. Y en el de Varios tampoco aparece. Bueno, pues con esto estamos llegando al final del tutorial. Espero que os sea útil. Esto de añadir las excepciones os puede ayudar a que utilicéis un escritorio determinado para ciertas aplicaciones y que no se os abra en ninguna otra más. A la vez que en el escritorio que habéis elegido. Bueno amigos, aprovecho y os invito a que paséis por el canal que podréis ver un recuadro por esta zona para visitar el canal y con otro recuadro por esta zona en la que podréis ir al último vídeo del canal. Nada amigos, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.